Vamos al tema, ¿vale? Lo que os decía, Casa Real se ha quedado un poco extrañada, está diciendo, pero ¿qué narices se están diciendo la prensa de que si ha estado en coma, que si no ha estado en coma, que si se ha escapado o si no se ha escapado? Y es que, según Casa Real Británica, se lo están inventando absolutamente todo, mirar. Según Casa Real, Kate Millleton no estuvo en grave peligro, se lo han inventado, se lo han inventado. Este sería el gran titular, se lo han inventado. La princesa regresó a su casa de Windsor para continuar con su recuperación tras recibir el alta el martes 30. Kate tuvo un posoperatorio complicado, fue inducida al coma y llegó a ser intubada. Los tres datos que dio Concha Calleja en fiesta levantaron todas las alarmas y llegaron a muchas redacciones, entre ellas The Times y People. Ahora en The Times, citando fuentes oficiales, aseguran que esa información fue inventada. Cuando la mujer de Guillermo recibió el alta el martes 30 de enero, Casa Real emitió un comunicado que nada tenía que ver con la información de Calleja. La princesa regresa a su casa en Windsor para continuar con su recuperación. Comenzaba la nota que añadía que progresa bien. Los príncipes de Gales quieren dar las gracias a todo el equipo de London Clinic, especialmente a las enfermeras, por todos sus cuidados. También agradecerían todas las muestras de cariño que habían recibido de todas las partes del mundo. Casa Real ha asegurado a través de The Times que la princesa de Gales no estuvo en grave peligro. Esas mismas fuentes aclaran que esos datos no tenían sentido y que fueron inventados. El diario británico se hizo eco de los alarmistas datos de Calleja y ha publicado que en Palacio no consta que haya habido ningún intento de verificar nada de lo que dijo con nadie de la casa. Es totalmente inventado. Añade el diario en un inglés muy correcto. No es el caso en absoluto. Kate, de 42 años, fue operada de una cirugía abdominal el pasado martes 16 de enero y permaneció ingresada en el centro médico londinense durante dos semanas. Con lo que, según Casa Real, todo esto es mentira. También os digo una cosa. ¿No sería más fácil decir el motivo real de por qué la han operado? Si dices el motivo real de por qué la han operado, puedes callar muchas bocas, muchísimas bocas, pero como parece que todas estas cosas se tienen que mantener un poco en secreto y que nadie tiene que saber absolutamente nada, pues luego crea esa controversia y esos rumores, rumores que no paran de salir. Por ejemplo, la Casa Real Británica se pronuncia por primera vez sobre las diversas informaciones sobre el estado de salud de Kate. La Casa Real Británica ha afirmado y desmentido varias informaciones sobre el verdadero estado de salud de Kate. Desde el pasado 17 de enero, el Palacio de Kensington hiciera pública la operación abdominal de Kate. El interés por el estado de salud de la princesa de Gales ha aumentado exponencialmente. ¿Qué dolencia la había llevado a operarse? ¿Desde cuándo estaba planificada esta intervención? ¿Cómo fue la operación y el posoperatorio? Unas preguntas para las que parecía no haber respuesta, ya que la situación de Kate ha sido llevada con total hermetismo. Incluso se ha considerado que se podría haber desarrollado una maniobra de distracción para desviar el foco de atención de la esposa de Guillermo y proteger su intimidad. No obstante, hoy la Casa Real Británica ha querido pronunciarse por primera vez sobre algunas de las informaciones y especulaciones que han circulado en las últimas semanas sobre la princesa y deja claro cuál es su verdadero estado de salud. La revista People ha hablado con personas vinculadas a Palacio que han querido desmentir las informaciones sobre las complicaciones en el posoperatorio de la princesa que Concha Calleja ofreció en el programa Fiesta. Según la periodista del programa de Emma García, un asesor le habría contado que en el posoperatorio había habido complicaciones. Unas dificultades muy graves que habrían llevado a los médicos a inducirla a un coma. Hubo que intubarla. Sin embargo, según las fuentes de People, estas afirmaciones no serían ciertas, es una tontería total. Habrían afirmado rotundamente esas fuentes. No es el caso en absoluto. Han insistido, apuntando a que se trata de información inventada de esta manera, aunque no han dado detalles exactos, la Casa Real Británica sí ha querido aclarar esta teoría sobre el estado de la princesa, negándolo rotundamente. Concha ha mentido. Ha mentido según la Casa Real Británica. Porque esa información del coma salió de España, salió de aquí, del programa Fiesta más concretamente, como habéis podido ver y como hemos podido constatar. Claro, ha salido de aquí. En ningún sitio más se ha hablado de todo esto. En ningún sitio más. Por ejemplo, en Alemania se está hablando muchísimo de todo este tema también. Se está hablando. Ahora si queréis pasamos a ver qué es lo que están diciendo, por ejemplo, en Alemania del tema de Kami Millleton. Pero esa noticia aparece desde España. España es, o Concha en este caso, Concha Calleja, es la encargada de soltar ese bulo sin haberlo llegado a confirmar. Claro, todo esto se crea a raíz de que, como Casa Real Británica no informa de realmente por qué se está operando o por qué se opera, pues crea ese bulo y a partir de ahí, pues cada uno empieza a especular y empieza a decir historias. Pero os vuelvo a decir que es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención. Es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué? De esto, por ejemplo, Concha Calleja no tiene ningún problema de hablar. Incluso de decir una noticia que seguramente no tendrá ni confirmada. Es algo que le habrá llegado y por eso lo suelta. Pero en cambio, del tema que a nosotros nos toca aquí en España, un tema muy importante, que es todo lo que ha pasado con Leticia Ortiz, Jaime del Burgo, Jaime Peñafiel, nadie dice nada. Y a mí eso es lo que más me llega a indignar y lo que más me llama la atención. Aquí, en Darío Rewin y en otros canales de YouTube, pues como estáis viendo, no tenemos ningún problema en hablar absolutamente de nada. Os traemos la información y vosotros luego decidís que es lo que os queréis creer. Como siempre hemos dicho. Y en el caso de Kate, pues igual, exactamente lo mismo. Sé que a lo mejor no os toca tan de cerca, no os toca tan de cerca la Casa Real Británica, pero es cierto también que la Casa Real Británica siempre, siempre ha mantenido un foco de atención y la gran mayoría de españoles siempre han mantenido interés hacia la Casa Real Británica. A todo esto, a todo esto, como bien estoy leyendo por ahí Maricarmen Torres Arias, que dice que tuvo complicaciones con uno de sus embarazos. A ver, lo que se cuenta realmente de uno de sus embarazos es que lo pasó muy mal, tenía muchos vómitos por la mañana, tenía sangrados, y esto la mantuvieron un poquito en vigilancia. ¿Puede ser motivado por esa enfermedad? Claro, es todo especular. Se habla que ha sido operada de eso, ¿no? Pero realmente, como la Casa Real Británica no dice nada, ¿realmente es esa operación real? ¿Se ha sometido a esa operación? ¿A la hiper... ahora os diré porque es el nombre tan raro, joder, ¿la histerectomía realmente ha sido operada de histerectomía abdominal? Pues no se sabe, no se sabe porque nadie dice nada. Lo que sí que sabemos es que hay una indignación enorme, enorme, con todas esas noticias del coma que salió de la boca de Concha Calleja en el programa Fiesta desde aquí, desde España, desde España.